El pasado sábado en la sede del Club Esportivo 24 de septiembre se desarrolló el cierre de este 2023. Con el espectáculo denominado Las Cuatro Estaciones, todas las patinadoras que forman parte de la institución azulgrana presentaron un gran espectáculo con un buen marco de público para cerrar lo que ha sido otra vez un gran año para el Club Esportivo 24 de septiembre en lo que refiere al patín artístico. Los Cuatro Elementos se denominó el festival de cierre de este año por parte del patín artístico del Club Esportivo 24 de septiembre que cierra un 2023 más que exitoso, con títulos nacionales, con grandes participaciones a nivel regional y provincial y como siempre demostrando su jerarquía a la hora de patinar por parte de cada una de las representantes de la institución y también de los representantes del club en lo que refiere a esta actividad, una de las más importantes a lo largo de la historia del club. El patín artístico del Esportivo 24 de septiembre cerró su 2023 de manera exitosa con un gran espectáculo el pasado día sábado.